Bienvenidos a un nuevo video y seguimos hablando de Wave. Vamos a hablar hoy de un plugin que se llama Manimaro King EQ. Recordemos que Wave tiene una línea que se llama Signature Series, que es una línea exclusiva de productos o aplicaciones específicas para audio claramente procesadores, creados en colaboración con los principales productores, ingenieros y artistas, ingenieros de mezcla. Y cada uno de esos plugins que hace parte de esa Signature Series, pues dicen ellos que han sido diseñados con mucha precisión, en donde intentaron capturar de la manera más fiel, todo ese sonido distintivo y ese estilo de producción de ese artista. Y hoy nos ocupa entonces el turno del señor Manimaro King, reconocido ganador de premios Grammy. Y bajo esta línea MM nos encontramos con ecualizadores, que es el que ves en pantalla. Tenemos un Rever también, tenemos Delay, tenemos Distorsión, tenemos lo que ellos llaman el Triple D, en donde viene un D, ser un D-Hasher y un D-Box, también viene un Tom Shaper, un manipulador de envolventes, de los cuales a futuro les estaré trayendo las distintas revisiones. Ahora, si estás interesado en alguna de esas herramientas, Wave actualmente tiene una promoción, te dejo un enlace en la descripción a través de ese link, puedes adquirirlos con un precio reducido, donde puedes comprar dos plugins y te regalarán el tercero. Así que puedes empezar a armar tu colección de Manimaro King, compras el ecualizador, la River y te van a regalar Delay, puedes elegirlo como obsequio y luego compras el Distorsion, por ejemplo, el Triple D, te van a obsequiar el Tom Shaper y ya tendrás toda la colección de los seis plugins que hacen parte de la Manimaro King Series Signature. Vamos a mirar un poco entonces qué tenemos a disposición en esta herramienta. Realmente no es muy compleja, por lo menos en su interfaz de usuario, pero si escuchamos un poco al artista, nos indica Manimaro King, que esencialmente tiene seis ecualizadores. Tiene un NIP, tiene un QAP 8, tiene un NIP 1073, el MoTout, tiene un API 550, un Avalon 2055 y una SSL 9080XLK. Lo que hizo Wave detrás de este plugin fue entonces recrear esta paleta personalizada de modeladores de frecuencia. Dado que el corte para cada banda aquí proviene de una unidad diferente de Manny, ofrece entonces resultados interesantes que van a agregar complejidad, color y profundidad a nuestra música. Además, debido a que cada corte es de un ecualizador distinto, moverse entre los cortes da como resultado ligeros cambios de ganancia. Por ejemplo, un aumento de 4.5 decibeles en cada banda podría ser en otro 4.9. Así que es interesantísimo. Y a manera de información, podría comentar yo, por ejemplo, que este Hi-Pass Filtre, nos dicen ellos, está inspirado en el filtro paso alto del SSL 9080XLK de Manny, que va desde los 16 Hz, por aquí la banda, la frecuencia más bajita que podemos elegir, 16 Hz, hasta como les mostré, 750, ¿ok? De forma continua. Luego tenemos esta primera banda de frecuencia. Nos dicen ellos que para las bandas graves, Manny suele utilizar uno de los ecualizadores, el Quad 8 o un NIF 1073. Así que esta banda está emulando las características sónicas de esos ecualizadores, ¿ok? Las frecuencias número 2, en donde lo que ellos hicieron fue recrear aquí el Quad 8 y el Motow para lograr darle el carácter sónico a esta banda, ¿ok? Y tenemos luego la tercera banda. Esa tercera banda está inspirada en tres unidades distintas, la Motow, la NIF 1073 y el API 550B. Y por último tenemos la cuarta banda frecuencial, la cual es inspirada en la unidad Avalon 2055, ¿ok? Y cerramos con este Low Pass Filter, inspirado en el filtro de la SCL 9080XLK de Manny, ¿ok? Así que son como las recreaciones que integra esta unidad. Vamos a mirar entonces qué tenemos en su interfaz y claramente vamos a probarlo. Parte superior, acceso a una lista de ajustes de fábrica. Aparte de los que Manny Marroquín ha aportado, también tenemos otros productores que usaron el plugin y agregaron sus propios ajustes. Tenemos aquí para rehacer y deshacer ajustes. Tenemos aquí para movernos entre los ajustes de fábrica. Podemos hacer comparativas entre dos ajustes. Podemos copiar ajustes entre dos estados, guardar nuestros presets y desde el icono de hamburguesa jugar, por ejemplo, con el manual, acceder a información general y ampliar un poco el tamaño de la interfaz. Desde aquí podemos hacer inversión de la polaridad. Luego tenemos por aquí para jugar con un High Pass Filter. Podemos limpiar este rango frecuencial hasta los 750 Hz, pero también tenemos un Low Pass Filter para hacer limpieza de altas frecuencias a partir de los 1800 hasta los 20,000 básicamente o por default está en Off. Luego tenemos las cuatro bandas. Puedes activar o desactivarlas de forma independiente. Desde aquí jugamos con la ganancia, menos 10 decibeles hasta 10 decibeles, pero recuerda que ganancias en una banda va a ser a veces distinta en otro por la recreación que hizo Wave aquí de este plugin, como si tuviésemos toda esa línea de ecualizadores que utiliza Mani Marroquin en un único plugin. Y luego tenemos aquí la parte frecuencial, las cuatro bandas. Tenemos entonces valores fijos, el de la frecuencia 1, que serían los graves, arrancando en 50 Hz, valor máximo 250. Luego tendríamos las frecuencias medias bajas. Luego tendríamos las frecuencias medias altas y las frecuencias altas. Y luego tenemos esta pequeña perilla para esta cuarta banda, en donde podemos hacer que se comporte como un ecualizador de campana o un tipo shelving para jugar con las altas frecuencias, realzar un poco. Y tenemos los controles de ganancia, niveles de entrada y niveles de salida. Así de sencillo es el Mani Marroquin en su interfaz. La riqueza del mismo está en su interior. Pasemos entonces a probar el mismo. Tengo como referencia una parte vocal masculina. Voy a hacer ajustes aleatorios, algunos extremos, para que escuchemos el carácter que aporta. Y luego miramos algunos ajustes de fábrica. Vamos con ello. Fíjame las vibras, real obligaciones, concede tus frustraciones, revelar mi perdón de 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 mi perdón. Fíjame las vibras, real obligaciones, ¡Suscríbete al canal! y eso sería claramente un vistazo rápido a esta herramienta lo ideal es que tú mismo lo pruebes como te indico te dejo enlace en la descripción a través de ese link puedes entonces irte al sitio web descargar el Trial, probarlo o si te gusta te haces una copia de esta herramienta con un costo especial si te llevas dos te van a regalar el tercero así que aprovecha con esto doy entonces por finalizada esta revisión esperando que la información compartida te haya sido de utilidad Cecilio Fui deseas apoyar nuestro trabajo recibimos donativos a través de Paypal no importa el monto todos van a ser siempre bienvenidos si no tienes hoy cómo hacerlo no te preocupes puedes hacerlo después pero hoy déjanos tu like comenta el vídeo, compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente nuevas revisiones con ustedes hasta muy pronto y bendiciones para vos